De chiquilín te mirabas de afuera Como esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio Era un azul de forío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Estimado, querido Alejandro Pérez Compáñez Diputados de la Nación elegidos por más de 19 departamentos del 20 No porque no nos dejaron Querido diputado, colega y amigo Andrés Yulce Ese soy yo Ambos de este gobierno que tuvo mejores momentos Pero que por suerte y gracias a Tabaré Vázquez está por terminar Se acaban los tiempos de estos terroristas en el gobierno Y llega el momento de... Pero no, fue uno de ellos, no sé por qué lo dice así Pero yo entregué las armas y entregué a varios compañeros Y ahora tengo una vida democrática que me enorgullece Bien, usted sabe que se viene el año más querido y pro querido Por nosotros que es el año electoral Elecciones, elecciones Donde nosotros dejamos de votar cualquier clase de ley Porque debemos abocarnos nosotros y nuestros contrincantes Yo mañana pido licencia A recorrer el país y a buscar esos votitos Mientras en el parlamento pasan esos cardos, vio, como en los westerns Porque aparte usted sabe, voto, un voto, un peso Un peso, un stick O sea, cada voto es un bra café Exactamente Le mandamos un peso Entonces tenemos que hacer más listas Sí, y usted sabe que nuestra agrupación Frente Amplio Encuentro del Progresista FA Es un retazo de colchas, como lo han nombrado Y por lo tanto tenemos que dejar contentos Pero hay gente que no entiende que tiene una AL Y están proponiendo cualquier nombre para presidente No, no, no No, no, no Es un retazo de colchas Ya se hacen ese chiste los lunes y no lo vamos a hacer los miércoles Muy bien Le decía, son 1753 agrupaciones Todas con su representación Cada una con un secretario de gobierno o subsecretario Que todos tienen que entrar en esta especie de tetris que es la lista Y ahí, ¿cómo podríamos armar? Mire, yo acá estaba pensando en este grupo al que tendría que estar primero Esta persona, que además es pariente de esta otra Tendría que estar en el segundo lugar No, pero estas a las elecciones pasadas no les fue bien Este va para edil, derecho curvo, o de curul A este, mire, este es tan poca cosa que lo mandamos a embajador a Chile Perfecto Y este es el embajador itinerante, pero del departamento número 145.000 En las islas de Canchatka ¿Y qué hacemos con el escalo? ¿Lo dejamos en turismo? Y lo dejamos Y lo dejamos, lo que menos molesta ahí No se fue ya Ahora Lo volvemos a turismo Sí, lo volvemos Lo fueron Lo fueron Presidente, entonces, indiscutido, Tabaré Vázquez Pero, ¿me está hablando en serio? Ah, no, está bien Indiscutido Ah, perfecto Ahora, ¿quién ponemos de vice? Yo estuve hablando, en realidad, con su representante y su representante y su representante Porque Tabaré Vázquez es inaccesible, él vive en la cima de la montaña, en el Tibet Y me dijo que Cotunio podía ser un buen candidato a vicepresidente Tabaré Vázquez, presidente Cotunio, vicepresidente ¿Usted vio lo que pasó con el Papa del Río de la Plata? Que es este hombre argentino canchero liberal Francisco Bueno, si quieren ir en una dirección completamente opuesta a la del Papa Exacto, que la religión vuelva a ser lo que alguna vez fue Volvamos a las hogueras, a exorcizar gente Este católico hippie funcionará para otros países Pero no funciona por Uruguay donde hay que temer a Dios por sobre todas las cosas Me gusta porque todos estos que están en la oposición, que piden mano dura y que están en contra de cualquier evolución de las leyes sociales y los progresos Justamente esta persona está en contra de la evolución No existió la evolución para él El mundo fue creado en 7 días Tabaré Cotunio, mozo Mozo le pedí chaja Vamos a brindar porque tenemos la fórmula Que tiene... ¿Qué tal? ¿Cómo le paga al mozo? Sí ¿Puede, puede, puede? ¿Usted tenía un taxi antes? Tenía un taxi pero agarré este trabajito ¿Puede acercarse por aquí? Sí Usted es la persona con la que nos encontramos todos los años de cita local vino Sí, sí, sí Exalcalde, exdiputado positonto, experiodista de tiempo de debate Es el primero, tenemos que explicar Actual mozo Actual mozo, mire que linda el que le queda, la moñita se ve ahí Estaba escuchando lo que usted estaba conversando Estábamos llamando a las listas de frente Estaba metiendo en nuestra conversación Me parece que Constanza Moreira, por ejemplo, podría entrar para competir con Tabaré Vázquez en las internas Eventualmente ser la candidata presidencial Constanza Moreira, candidata a presidente por el encuentro progresista frente amplio Está completamente chalado Pero, 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 ¿dónde se le ocurre? Comparado con Tabaré que es todo vocación de servicio Y ella, que algunos días, tal vez, tiene esa enfermedad que tienen todas las mujeres Y no va a poder representar al pueblo uruguayo Porque va a estar con Jaqueca Mientras tanto Vázquez está siempre, salvo los días que va a pescar Los días en que va a la española Los días en los que se junta con su... No, era, no, era, era, más o más, 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 más... No dije nada Pero hay tres días por mes en que va a ser el mejor presidente del mundo del universo No tiene ni chances Y usted no tiene la menor idea Y es más, ahora del castigo 7DC, le voy a contar la anécdota Sí, venga Esto sucedió una vez Va a suceder Es una hipótesis Es una visión del futuro presente Es una anécdota de algo que no pasó, es muy interesante lo que está planteándose. Pero podría suceder de la forma en que le cuento. Bien. Si fallece un hombre que fue senador y que también fue presidente de la república... No hay muchas chances, así que no dé más datos. Desde la democracia fue presidente una sola vez. Bien, bien. Perfecto. No dé más datos, porque todavía pueden ser más de uno. Podría llamarse de cualquier manera. Perfecto. Por ejemplo, Luis. No. Por ejemplo. Entonces está muerto y lo enterraron en el cementerio central, donde están todos los... Fabuloso cementerio, parque en la Intervalneal, seguramente. Sí, privado, privado. Tiene razón. Privado. Entonces están ahí y toda su familia está allí. Damos un beso a mi abuela que está ahí. Y su mujer no está llorando. No sabemos cómo se llama. Podría llamarse Julia, podría llamarse Julita. O otros nombres. Otros nombres. Esa no llora y sin embargo, sus hijos, esa, Pili. No, 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 no. Esa llora Pili, que llora mucho. Llora mucho. Llora mucho, Pili, llora mucho. Y el jovencito este también, el candidatito, también está llorando. Entonces la miran a Juli y le dicen, Juli, ¿por qué tú no llores? Porque estábamos con la I. Juli, ¿por qué tú no llores? Viene el remate, viene el remate. Viene el remate. Mira, Gucci, mira, Gucci Junior, mira. Remate. No lloro porque por primera vez en la vida voy a saber siempre dónde está tu padre. Tráiganlo la cuenta. Que difícil esa de puta.